Notas de Elena para las lecciones de Escuela Sabática, una cortesía de Agencia Misionera AMI, en la voz de su servidora, licenciada Natalia de Martín. Lección 13, El Cielo, la Educación y el Eterno Aprendizaje. Jueves 24 de Diciembre. El Gran Maestro. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21.1. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de maldición. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. En sus manos y su costado heridos, de donde manó la corriente purpurina que reconcilió el hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar. Por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación con su mayor honor, a través de las edades eternas, las llagas del Carvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorumpirán en un cántico de júbilo. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Madanata el Señor viene, páginas 373 y 374. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios, libres de las cadenas de la mortalidad. Se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos, mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba entremecimiento de dolor y que entonaban cantos de alegría al tener noticias de un alma redimida. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión clara, consideran la magnificencia de la creación, soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden a ellos asignados circunyen en el trono de la divinidad. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder. El Hogar Cristiano, página 497. La ciencia de la redención es la más grande de todas las ciencias. Es la que estudian los ángeles y todos los seres de los mundos no caídos. Es la ciencia que interesa al Señor y el Salvador y penetra los propósitos maduros en la mente infinita, mantenidos en silencio durante siglos eternos. Es la ciencia que estudiarán los redimidos en el curso de la eternidad. Este es el estudio más elevado a que puede dedicarse un ser humano. Como ningún otro, avivará la mente y elevará el alma. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio y su obra mediadora ocuparán la mente del alumno diligente mientras dure el tiempo. Y al pensar en el cielo, los siglos innumerables exclamará. Grande es el misterio de la piedad. Maranata, el Señor viene, página 376. Y esto fue Notas de Elena. Les invito a ver Escuela Sabática Profundizada con el ministro Enoch Martín. Lección 13, El Cielo, la Educación y el Eterno Aprendizaje. Pueden poner sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias en la sesión de comentario. Estuvo con ustedes su servidora, licenciada Natalia de Martín.